Y entonces la recuerdo con todo el cariño del mundo, porque el premio nacional se hizo en Córdoba para todos los cantadores, para todas las bailadoras, para todo, ¿no? Y entonces he tenido la satisfacción de ser primeros premios de Córdoba del Festival Nacional. Maravilla, ¿eh? Una maravilla, hija. ¿Te acuerdas, Pepe? Sí, ciertamente. Tengo que apuntar en más porque parece que fue un solo premio nacional, Córdoba ha tenido el gran prurito y ahí está todavía la maravillosa labor desde la propia llave de oro del cante Antonio Maynena, que fue Córdoba quien la entregó. Exactamente. Pues solo hay dos premios como el tuyo, el primero de Foforito y el segundo fue tuyo, que es a todos los estilos, fue el cantador más largo de aquel ciclo. No fue un simple premio nacional. Muchas gracias, Ivo. Pues yo desgraciadamente conozco Córdoba nada más que de paso, pero que no... Me quedé adóquico. Es flamenco mismo de nada, ¿no? Es puro flamenco cordobé, además. Además Córdoba pura, ¿eh? Si eso lo haces tú con un turbante, a ti te me demora. Hombre, por la verdad es que sí, que la verdad es que no te digo. Otra vez me premian en Córdoba por cantar, que arte a grande. No, creo que nadie dijera, no es árabe. ¿Cómo te viste tú como un árabe? Esa palabra o tu rollo. Un momento, ¿eh?